Winter Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, participó en la inauguración oficial del Pabellón de México dentro de la Feria Internacional de Turismo 2023 de Madrid. Son más los casos de salud mental y emocional que se detectaron en las pruebas de tamizaje y ya se están trabajando al respecto. Así lo dio a conocer Odaly Zancón Avivas, responsable de un MK. Un autobús que transportaba a trabajadores de las obras de rehabilitación del Boulevard Colosio en Cancún se incendió sin dejar heridos. Allá en vehículos donde viajaban personas desaparecidas en los límites de Zacatecas y Jalisco, donde se encontró el cadáver de un hombre en estado de descomposición. Un fuerte sismo de magnitud 7.2 remeció a Indonesia sin que se declaren alertas de tsunami. Algunos vecinos trataron de huir de sus casas tras el terremoto. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. Windjet Fast Ferry presentó Un saludo. Un saludo.